Clásico Cintas es un emprendimiento que tengo con mis dos hijos desde 2018 donde yo he empezado a elaborar los productos porque yo soy celíaca a mí me han descubierto hace 27 años más o menos y yo siempre he estado preparando mis comidas, mis masas y en realidad nunca me han gustado las recetas o las recetas que vienen sin taco ya preparadas así entonces yo he empezado a buscar recetas las tradicionales de los clásicos postres y masas por eso el nombre para convertirlas en Cintas yo voy adaptando las harinas de acuerdo, porque las harinas cada una tiene su propiedad y sus cantidades entonces haciendo las proporciones yo he ido adaptando las recetas a las recetas sin taco así que simplemente reemplazo la harina por las que yo preparo yo hago las mezclas y hago las recetas y bueno con el transcurso del tiempo he ido cambiando mejorando de a poco hasta que he empezado a notar que no se notaba la diferencia de una receta tradicional con harina de trigo a una sin taco o sea sin gluten yo he puesto un eslogan que es para disfrutar sin diferencias para que los celíacos no sintamos al consumir nuestras masas la diferencia entre el producto clásico que por ahí extrañamos a lo que es Sintas aquí los básicos son los panes bueno aquí no van a ver panes porque yo los hago por pedidos me piden panes de la mañana a la tarde o de un día para el otro los preparo y trato de venderlos lo más frescos posible panes de medio kilo tipo lactal o pancitos con semillas también preparo y anillos de naranja este también es muy pedido el anillo de naranja también lo hago así en porciones porque siempre los celíacos son pocos en la casa y por ahí llevan poquitas cosas un poco de cada uno entonces yo fracciono tengo galletitas de coco dulces y chocolate pepas alfajores de maicena pastas floritas también ensalado tengo bizcochitos o por ahí me piden tortillitas hay cosas que me van pidiendo y yo voy adaptando tanto sin azúcar también me piden la misma seseta y las hago sin azúcar preparo con este también hago tortas bizcochuelo yo ofrezco una básica y por ahí sí me piden con crema con alguna fruta o tartas también que no las hago normalmente por el tema de que como no uso conservantes las tartas son más delicadas para mantenerlas entonces yo me piden una tarta y hago un presupuesto y las preparo tartas o tortas de hojaldre o alfajores salteagueños alfajores de miel o de algasroba también de semita de maíz o sea siempre voy ampliando las recetas aquí tengo normalmente tengo todos los días voy reponiendo cada tres días cada semana o me van avisando porque ya gracias a Dios tenemos una clientela en el local entonces aquí en el local de la calle Ejército Argentino número 138 tenemos como ustedes ven todos los emprendimientos bueno yo tengo mi espacio también y voy reponiendo o también lo tengo como punto de entrega aquí vienen a retirar pedidos porque les queda cercano a los puntos tanto del sur del norte de la banda del valle de autonomía que también hay clientes entonces se llegan aquí y retiran también tengo redes sociales clásicosintag es en Facebook clásicosintag en Instagram y más solamente por Whatsapp con mi número de Whatsapp me manejo con los pedidos y en el Iperlibertad estamos también en la feria pasando un fin de semana estamos viernes sábado y domingo todo el día todo el día en apertura del Iper hasta el 100 lo que no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video